El seleccionado femenino disputó durante el 1º al 7 de marzo el Sudamericano, realizado en Cali, Colombia. A raíz de su impecable actuación, Perú logró pelear por el tercer lugar del torneo, el cual ganó al anfitrión y así sumó a Brasil y Argentina como los clasificados a Toronto 2015. De esta manera, los tres países se suman a los combinados de México, Estados Unidos y Canadá que ya obtuvieron su pase. Bueno, para nosotros las que fuimos seleccionadas, la lista fue de 11 chicas, fue un gran orgullo estar escogidas y representar a nuestro país en este evento internacional donde se buscaba un cupo para poder participar en los próximos parapanamericanos de Canadá que se van a realizar en agosto del 2015. Son seis chicas de provincia y cinco somos de acá de Lima, en total somos 11, por eso es que el resto de chicas no están. Ellos ya regresaron a sus respectivos lugares de origen que son del Cusco y de Arequipa. Cuando ya estábamos en Colombia, nosotros esto, lo que queríamos era saber con qué país nos tocaba empezar, ¿no? Supimos que iba a ser Colombia, sabíamos que definitivamente que Argentina era un país que obviamente dos clasificatorios ya Perú lo había logrado y el tercero pues sabíamos que iba a ser muy un encuentro muy, muy, digamos así, igual, igual. Entonces, sabíamos que Colombia también otro de los puntos eran los FAO, porque ellos estábamos en su propio país y habíamos tenido una experiencia de un 3x3 en Santiago de Chile, entonces sabíamos de que con ellos teníamos también que cuidarnos los FAO. Apenas llegué a, llegamos a Colombia, a Cali, mi silla de competencia llegó destrozada, fue por la aerolínea, parece que en las turbulencias se golpearon las sillas y dos sillas llegaron averiadas. Entonces, llegamos el día domingo en la tarde, el día lunes en la mañana y eran las clasificaciones que nos tienen que evaluar las sillas, revisar si están bien, clasificaciones de puntaje, de acuerdo a la lesión y bueno, nosotros veía dos chicas que no teníamos sillas. Bueno, felizmente que la arreglaron en un día, al día siguiente ya empezaba la competencia así que un poco de adaptarse a la silla, como, o sea, lo más que pudieron arreglarla, ¿no? Esa es una de las anécdotas. Nuestro objetivo era quedar en un segundo puesto y ganar Argentina, ¿no? Pero lastimosamente no se pudo, pero ese es el objetivo que tenemos de acá para los Panamericanos de agosto, ¿no? Perú tiene para más, Perú es grande en todos los aspectos, Perú no es una raza distinta junto con las personas con discapacidad. La discapacidad está demostrada con este logro que va más allá, que lo único que pide es una oportunidad tan igual como todos, es un derecho que poco a poco vamos a ir superando estas barreras. Con Conadi solo no se puede, tenemos que también apoyar junto con universidades, junto con el gobierno y todo en conjunto, ¿no? Esperemos que las cosas cambien, yo estoy completamente segura y tengo muchas esperanzas que esto va a avanzar. Sin duda, este es un destacable ejemplo para el deporte peruano. El equipo femenino se prepara y asegura conseguir un importante título internacional. Gracias. 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 Gracias.